A la coste de rock, a los apreciadores que hacen posible que sea realizable todo esto A la gente de Terra, Radio Comas, Estudio 92 No sé si Estudio 92 pasa el rock local, pero bueno, ahí está A la de Buen Día A la de Buen Día Acá el rock café Que no nos dieron ni un café A la gente de las radios que han estado apoyando A la gente de Alquimista, Radio Alquimista Esto se llama Demolición Yo vine a la de Buen Día Yo vine a la de Buen Día Yo vine a la de Buen Día Con la de Buen Día Ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!